Tres pasos para ser artista musical y tener fans de verdad Mi nombre es Alex Linares T Todo lo que voy a decirte en este vídeo es después de llevar de 0 a más de medio millón a estos 6 cantantes Tengo artistas con más de 5 millones, cantantes con más de 7 millones De hecho yo mismo también soy artista musical Hace pocos meses empecé mi propio proyecto artístico tocando la batería Ya cuento con más de 400.000 suscriptores en mi canal de YouTube Y más de 200 millones de visitas Así que después de esto vamos a empezar con los 3 puntos Empezamos con el punto número 1 Tienes que enfocarte en lo más importante que es crear una base de fans Veo a muchísimos artistas que invertís tiempo en Oye pero como verifico mi cuenta de una red social Oye pero voy a invertir en un anuncio de publicidad y me voy a gastar 500 euros en anuncio Oye voy a contratar a un productor musical para hacer una canción que suene brutal Vale te pregunto todo eso es lo más importante lo que va a hacer que tú tengas una base de fans Obviamente no vale esto es como imagínate que quieres abrir un restaurante no Y me dices quiero abrir un restaurante pero claro yo no sé ni dónde lo voy a poner Ni qué cocina voy a tener ni cómo va a ser mi menú ni mi comida Ni dónde va a estar situado ni cómo voy a hacer para que para que venga la gente a comer a mi restaurante vale Entonces qué crees que va a pasar que va a ser obviamente un fracaso total no tienes que estudiar todo eso Incluso durante años para poder abrir un restaurante no Entonces con la música pasa lo mismo es decir por qué pretendes sacar una canción no Y sin saber ni cómo conseguir seguidores ni cómo crecer en redes sociales ni cómo Utilizar al público ni cómo hacer un buen lanzamiento de una canción no no sabes nada de eso Y pretende sacar una canción y que por arte de magia tenga millones de visitas no Yo tengo artistas como por ejemplo Cosa Loca que lo llevé de 0 a más de 7 millones de seguidores en TikTok Tenemos videoclips con un millón dos millones de visitas Pero claro él estaba dentro de mi servicio de asesoramiento y antes de lanzar videoclips A día de hoy pues tienen un millón dos millones Antes de hacer todo esto ya él tenía todo mi conocimiento y ya habíamos crecido sobre todo TikTok no Con varios millones de seguidores vale ¿Qué quiere decir todo esto? Que necesitas aprender paso a paso cómo hacerlo vale Debajo de este vídeo tienes toda la información de mi servicio de asesoramiento En el primer comentario y descripción tienes todo el servicio Un servicio online que te voy a estar ayudando vale Para explicarte cómo he hecho eso no Cómo he llevado de 0 a más de medio millón a más de 6 cantantes vale Así que tienes toda la información en la descripción El foco no tiene que estar ni en voy a verificar mi cuenta Ni que mi música suena brutal Ni que voy a pagar un anuncio de publicidad vale Todo eso no es el foco importante No debes centrarte al 100% en eso Punto número 2 vale No se trata solo de enfocarte vale ¿Por qué? Porque tú te puedes enfocar en una cosa y trabajar en un sentido Pero a lo mejor estás trabajando en una dirección incorrecta vale Tú puedes pasarte 10 años publicando contenido en redes sociales Y no conseguir ningún fan ¿Por qué? Porque a lo mejor el contenido a nivel estratégico a nivel de marketing musical no está bien hecho Entonces por mucho que trabajes si trabajas en la dirección incorrecta no te sirve vale Yo veo muchos cantantes publicáis muchas canciones publicáis mucho contenido pero todo está mal hecho Y no tiene resultados a pesar de vuestro esfuerzo vale Entonces para que tu esfuerzo no sea en vano Para que no pierdas el tiempo en algo que no va a funcionar vale Tienes que aprender de alguien que ya lo ha hecho No tiene ningún sentido Imagínate que tú quieres adivinar cuánto Cuánto mide la tierra vale ¿Te vas a poner tú con un metro no? A medir la tierra Obviamente no ¿Qué vas a hacer? Ir a Google Ir a algún lugar Y buscar si alguien ya ha estudiado eso Es decir Tienes que adquirir el conocimiento de alguien que ya lo ha hecho Tú no puedes estar ahora Imagínate yo llevo más de 10 años ya desarrollando artistas Si tú vas a empezar ahora a probar a ver cómo hacerlo Mínimo para tener mi conocimiento vas a estar 10 años Imagínate tienes que esperar más de 10 años para tener mi conocimiento Entonces lo mejor es que vayas con alguien que ya lo ha hecho Yo he llevado de cero a más de medio millón a todos estos artistas musicales, cantantes Tengo algunos incluso con más de 5 millones Algunos con más de 7 millones Artistas que he desarrollado desde cero Entonces te voy a poder explicar paso a paso cómo hacerlo Entonces tienes que centrarte en 3 cosas principales Lo primero es la marca artística La marca artística lo que tenemos que hacer es buscar una diferenciación Si como cantante, si como artista musical no eres único Va a ser muy difícil que tengas la atención del público Y que tu proyecto pueda destacar Entonces lo primero que tienes que hacer es estudiar eso Obviamente eso, la marca artística, la diferenciación La trabajamos al 100% en mi servicio de asesoramiento Como digo tienes toda la información debajo Primer comentario y descripción Eso es lo primero que tienes que trabajar Antes incluso de publicar el contenido en redes sociales Luego una vez tienes esa diferenciación trabajada Tienes que crear contenido Si no creas contenido en redes sociales ¿Cómo pretendes crecer? Es decir, en un artista independiente La música realmente no es para crecer ¿Por qué? Porque ¿Quién va a ir a buscar tu canción a YouTube o a Spotify Si nadie te conoce? Correcto Entonces no es de crecimiento Como puedes ver Es obvio Nadie busca tu música porque eres artista nuevo Entonces ¿Cómo crecemos? Con contenido Todos mis artistas Mira, tengo hace poco un artista que se llama Urano Que acaba de conseguir su primer millón de suscriptores en YouTube Empieza conmigo desde cero Acaba de llegar al millón ¿Y cómo lo hemos hecho? Con contenido orgánico Simplemente con su móvil Grabándose Obviamente con mucho conocimiento Porque él obviamente está dentro de mi servicio de asesoramiento Y ahí le he explicado paso a paso cómo hacerlo ¿Vale? Pero como puedes ver Es con contenido que vas a crecer redes sociales Y luego Una vez que tienes trabajado tu marca artística Una vez que ya sabes hacer contenido Y estás funcionando Y estás viralizando Entonces hacemos una estrategia Para que el público Que ya te sigue ¿Vale? Vea esas nuevas canciones Que vamos a estar publicando ¿Vale? Entonces tienes que seguir Este paso a paso Diferenciación ¿Vale? Contenido ¿Vale? Y luego los lanzamientos Pero todo esto con un conocimiento Porque si no vas a estar Diez años Y no vas a lograr nada ¿Vale? Así que si quieres aprender Como nosotros lo hacemos Para que tengan los resultados Que tienen mis artistas Debajo en la descripción Primer comentario Tienes toda la información De mi servicio online Y vamos con el punto número 3 ¿Vale? Para estar enfocado Y poder trabajar correctamente ¿Vale? Tienes que creer en ti ¿Vale? Veo muchísimos cantantes Muy desanimados ¿Vale? Que no creen en ellos mismos Baja autoestima Baja fe en uno mismo ¿Vale? Entonces ¿Cómo pretendemos? ¿No? Esforzarnos al 100% cada día Aprender Y hacer todo lo que hay que hacer Para desarrollar nuestra carrera musical Si no creemos en nosotros mismos ¿Vale? Entonces tenéis que creer En vosotros mismos ¿Vale? Muy importante Que no os falléis ¿Vale? Tenéis que tener Una planificación Un calendario ¿Vale? Y llevar a cabo Todas esas tareas ¿Por qué? Porque si os estáis fallando Constantemente ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que vais a perder La confianza en vosotros ¿Vale? Y si no confiáis en vosotros Cualquier dificultad Que venga A la hora de desarrollar Vuestra carrera musical Pues la vais a ver Como un problema muy grave Y no vais a continuar Porque veis que no No podéis Que no tenéis fe en vosotros mismos No tenéis Esa fuerza interior ¿Vale? Entonces no os podéis fallar Tenéis que llevar a cabo Todas las tareas Que habéis dicho ¿Para qué? Para tener una confianza Para demostraros Día tras día Que vosotros valéis Y que vosotros no falláis ¿Vale? Eso ¿Vale? Esa demostración diaria De que vosotros sí valéis ¿Vale? Os va a dar esa autoestima Esa propia validación ¿Vale? Y al tener esa fuerza interior Cualquier dificultad Que pueda surgir En vuestra carrera musical La vais a poder superar ¿Por qué? Porque tenéis Esa autoestima Y realmente sabéis Que sois valiosos ¿Por qué? Porque os lo estáis Demostrando cada día ¿Vale? Tenéis que creer En vosotros mismos ¿Vale? Emprendedores musicales No os podéis fallar Y si a día de hoy Has perdido la fe en ti La motivación en ti No pasa nada La puedes recuperar ¿Cómo? Trabajando Y demostrarte cada día Que tú sí vales ¿Vale? Así que Recupera esa fe en ti ¿Vale? Si en el caso De que la hayas perdido ¿Vale? Hazte un calendario ¿Vale? Obviamente intenta aprender De alguien que ya lo ha hecho Para tener buenos resultados Y que sigas motivado ¿No? Porque si no sabes hacerlo Y estás trabajando En la dirección incorrecta No vas a tener resultados Y te vas a desmotivar Entonces Aquí debajo Tienes toda la información De mi servicio De asesonamiento Para estar trabajando conmigo Y yo que también Te pueda estar ayudando ¿Vale? Y apoyando Para que tú puedas Ejecutar cada día Las tareas correctas Y en la dirección correcta Para que tengas resultados Y eso te esté motivando Día tras día ¿Vale? Así que si quieres Que yo te ayude Igual que he hecho Con todos mis artistas Y hay artistas Ya que los he pasado De cero a más de medio millón Como puedes ver Artistas con más de 5 millones Artistas con más de 7 millones Artistas que he desarrollado Desde cero De hecho yo mismo Como puedes ver Más de 400.000 Suscriptores en YouTube En pocos meses Como un proyecto artístico Más de 200 millones De visitas Te puedo explicar Paso a paso Cómo hacer todo Esto por videollamada Trabajando conmigo ¿Dónde? En mi servicio de asesoramiento ¿Vale? Debajo Primer comentario En la descripción Tienes toda la información Y emprendedores Emprendedores musicales Empezamos a trabajar ¿Vale? Toda la información Debajo Y empezamos Un fuerte abrazo